Estamos viviendo cambios en la relación bilateral en materia de seguridad. Apenas en octubre de este mes, llegamos al acuerdo de modificar el mecanismo de cooperación que habíamos venido teniendo desde 2008, que era la Iniciativa Mérida, y ahora se logró un nuevo acuerdo que es el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre lo que ha sido la Iniciativa Mérida y este nuevo entendimiento? Que hay un nuevo enfoque en cómo enfrentar el tema de seguridad. Sin dejar de reconocer la utilidad que tuvo en su momento la Iniciativa Mérida, era un enfoque unilateral, se recibía apoyo, que era muy bienvenido, pero era un enfoque básicamente de supervisión, donde quien realmente tenía que hacer el mayor esfuerzo era México, y era un poco una supervisión de lo que hacían, no una responsabilidad compartida. En cambio ahora el Entendimiento Bicentenario entiende que es un problema bilateral, que hay una responsabilidad bilateral, y que lo que pasa en México repercute en Estados Unidos, pero lo que pasa en Estados Unidos repercute en México. Por ejemplo, el tema de las drogas. Gran parte del narcotráfico tiene que ver con el empoderamiento de grupos criminales, que a su vez se fortalece por el abasto de armamento. Armamento que el 70% proviene de Estados Unidos. Y desafortunadamente la droga que llega a Estados Unidos en gran parte proviene de nuestro país. Tenemos una problemática compartida. Si no hay un freno al tráfico de armas, difícilmente se va a poder frenar también el tráfico de drogas. Y lo podemos resumir de una manera muy breve. Más armas en México es igual a más drogas en Estados Unidos. Y aunque no podemos influir en la legislación norteamericana, que tiene su propia filosofía y su fundamento constitucional en el tema de la posesión de armas, sí podemos incidir, si hay un compromiso compartido, en la sanción al tráfico de armas. Y ese es uno de los puntos. Vamos a crear un grupo binacional para ver el tema del tráfico de armas. Pero así prácticamente vamos a revisar todos los temas de la agenda. Armas, ciberseguridad, comunidades seguras, reducción de la violencia, el tema de adicciones que es muy importante. Y el enfoque ahora de la cooperación se va a trabajar de manera compartida, con una estrategia compartida y con un direccionamiento compartido. Entonces este es en esencia el cambio.